Yo, 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 que pasa gente, que pasa Motherfuckas Pues volvemos con Goldman por varios motivos El motivo, bueno, uno de los motivos es calcular así vemos cuanto realmente, por lo menos os hacéis una idea Yo con 3 épicas, cuanto le estoy sacando a Goldman sin minar a las 24 horas, que vamos a ser realistas Estoy muy cansado ya, duermo como duermo Al final tanto click to play, click to earn, play to earn me va desgastando Y tened en cuenta que yo no salgo de mi casa desde hace un año Entonces, bueno, no hago las 24 minadas ni de coña Y no suelo poner automatismos, macros, programitas que minan y tal No suelo hacer, entre comillas, trampas, tampoco lo veo como trampas Pero bueno, como hay veces que son baneables y tal, no suelo hacer ese tipo de acciones Entonces, os puedo decir que lo calcularemos en 24 horas, ¿vale? Para hacer un aproximado Pero yo debo estar haciendo con suerte, no sé, 10 clics al día ¿Vale? Siendo realistas, unos 10 clics al día Eso por un lado Por el otro es que han añadido un sistema de referidos Así que os agradecería Que los que no hayáis entrado, los que tengáis que entrar y tal Participarais con mi link de referido que dejaré en la descripción Y no sé si son estos beneficios lo que dará, aumentará el profit No lo sé, tío No lo sé porque también está esto del nivel que no acaba de cuajar Y bueno, faltan cositas, ¿vale? Se le va un poco la olla estos días, tío Se me reinicia y tal Entonces, vamos a hacer una minada Me voy a apuntar en un papelito los numeritos de los recursos y tal, ¿vale? Porque han cambiado justamente, ¿vale? Ya no es lo que había antes Ahora da más, pero consume más Entonces, de cristales me consume 15,22 De comida me consume 9,87 Y ahora veremos cuánto nos da de GMD y de energía Que en mi caso yo voy a energía, ¿vale? Es el token que yo puedo vender, ¿vale? Entonces, le vamos a dar a minar En total, bueno, ya tenemos aquí el total que es 25,100 25,10, ¿vale? Espero que no me haga nada raro en el vídeo, tío Y me haga, me lo haga bien la minada No tenga que refrescar y volver a intentarlo O que me salga la maldición ahora y tal Si no, me lo inventaría No te no, ah, vale Que tengo aquí, bueno Vamos a ver el proceso completo De cómo sería, ¿vale? Metemos aquí al core Nos vamos a los cristales Vamos a comprar solo dos cristales Joder, y la comida también me falta, tío Y comida Vamos a comprar Bueno, comida voy a comprar más Unos 20 Vale Ahora sí que tenemos que refrescar Porque a veces aparecen aquí los Lo que hemos comprado, a veces no Le damos aquí Refrescamos Cuando esto le dé la gana Vale Le metemos los dos GMM Que son los cristales Y le metemos los pollos Que son 20 pollos Iba a decir 20 pollazos Pero suena bastante mal Vale 16 y 26 Ahora sí que podemos minar ¿Vale? Tenemos aquí Lo que nos va Lo que nos va a consumir 25,10, ¿vale? Que esto habrá que restarlo Al beneficio que saquemos ahora ¿Vale? Le damos a minar Y nos da 33 y 0,24 33,16 Y 0,24 Y 0,24 GMD ¿Vale? Y 33,16 GM Energy ¿Vale? Este es el beneficio Pues vamos a calcularlo Medio fácil Vamos a calcular 15,22 cristales ¿Cuánto sería si vendiera o no? Si lo comprara Que es como lo tengo que usar Yo compro 15,22 Son 13,69 13,69 13,69 13,69 13,69 Y... Y el pollo Los pollos Serían... Los pollos serían 9,87 9,87 Que serían 9 Vamos a redondearlo Vamos a ponerlo en 9 Wax 9 Wax 9 Wax Bueno 9 Vamos a hacerlo bien 9,08 9,08 Vale 9,08 Más 13,69 22,77 22,77 Wax ¿Vale? Esto es lo que nos hemos gastado para minar Y ahora Nos vamos A no, espérate Que lo retire ¿Vale? Retiramos esto Esto es en tiempo real Esto es lo que... No sé lo que me va a salir Si me va a salir positivo Negativo ¿Vale? Ahora Estamos aquí Le damos a vender Joder, tío ¿Qué pasa? Ah, vale Me da 29 Wax Ya nos vamos haciendo una idea ¿No? 29,57 22,77 Menos 29,57 Igual a 6,8 Wax Y a esto le vamos a sumar el Gmd Que hemos dicho que de Gmd me daba 0,24 Nos vamos al Gmd Vamos a venderlo aquí 0,24 2 Wax Ahora sí que lo vamos a redondear 2 Wax Pues serían 6,7,8 Con 8 Pues vamos a ponerle 9 Wax de beneficio en cada minada Vosotros podéis hacer lo mismo con vuestros Razas NFTs Lo que os salga ¿Vale? Entonces a mí me sale totalmente 6,7,8,9 9 Wax cada minada Si lo hiciéramos por 24 horas Serían 216 Wax al día Serían 74 dólares al día ¿Vale? Si hiciera las 24 Y si hiciéramos 216 Por 30 Tendríamos 6480 Wax al mes 6480 Wax al mes Que serían 2236 El caso es que no lo consigo realmente Entonces vamos a hacerle Vamos a hacer el 216 Vamos a hacer el 216 No, ya me Ya me he perdido Pero bueno Pues si en vez de 24 Hacemos 12 clics Pues ponemos la mitad Para hacerlo fácil ¿Vale? Pues sería 1118 O así 1118 Al mes Le estaría sacando a Goldman Ahora mismo Eso sí que se aproxima un poco más ¿Vale? 12, 10 minadas Es que no todos los días son iguales Es difícil de calcular Y esto al token del precio actual ¿Vale? Pero en realidad nos da un poco igual Porque siempre consumimos recursos Entonces Imaginaos que el token lleva ¿Vale? No es del todo cierto ¿Vale? Pero para que lo entendáis Imaginaos que el token llega a 1000 ¿Vale? Una locura estoy diciendo Imaginaos que el token El de la energía Llega A 1000 Wax Pero en recursos Nos tenemos que gastar 990 Wax Seguiríamos teniendo Esos 10 Wax de beneficio Entonces ¿Qué más nos da? Que suba o que no Si se mantiene La quema de tokens igual Al final el beneficio Siempre será el mismo Así que No sé Gente Pensadlo Si es cierto Que a medida que aumenta El Que sube el token Se va alargando Un pelín más La recompensa ¿Vale? Y ya no Entonces Yo que sé Me lo voy a inventar Si esto llega A 1.20 A lo mejor En vez de 9 Wax Lo regulan Bajan un poco la quema Suben un poco la recompensa Y en vez de 9 Wax Pues igual son 12 Wax Que mola Porque si hacemos el cálculo Ya con 12 Wax Aquí saldría otra cantidad Y tal Entonces el proyecto Es rentable ahora mismo Lo que pasa es que estamos acostumbrados A cosas muy locas Entonces No, realmente el proyecto Pues va a este ritmo Funciona así O sea Parece que acabe de cobrar Hasta todavía No lo he cobrado Al final Parece que vaya a cobrar Aquí Que son casi 30 Wax Realmente Ah, porque se ha movido Y va cambiando ¿Vale? Le digo a vender Y se me suma Mi colección de Wax Pim, pam, pum Pues ya tengo Los que tenga Y nada más Esto es ahora mismo Lo que se podría Llegar a cobrar O sea Podríamos llegar a cobrar Haciendo todos los clics Y tal Que eso espero que llegue Algún día Con los amuletos Que vendrán a ser Como membresías Y tal Lo veo muy necesario Porque estoy agotado Y podríamos sacarle Bueno, ahora mismo Con tres épicas Podría sacarle 2.236 dólares Al mes Haciendo Todos los clics ¿Vale? Y Y Y Y nada Y acordaros Que hay un sorteo Dejaré un link En la descripción Voy a sortear Dos de los packs Si os parece bien ¿Vale? De los que me han dado Sortearé dos promo packs Y yo me quedaré uno para mí El promo pack Está valorado en 274 dólares Es decir Es un sorteo De 500 dólares Otra vez ¿Vale? Espero que Que os mole Y que Es para todos No es para VIP Pondré un Glim Puede participar todo el mundo Espero que quede claro Seguro que en los comentarios Alguien me lo pregunta ¿Es para VIP o es para todo el mundo? Si es para VIP Yo me encargaré De que quede claro Que es para VIP Porque en el Glim Y tal Como he hecho en el anterior Pues habrá que rellenar Un Un apartado En el que te preguntarás Si eres miembro del canal Y si no Pues nada Habrá más sorteos Para la comunidad En general Que para los VIP Obviamente ¿Vale? A no ser que llegue un día Que toda mi comunidad Esté suscrita a VIP Entonces ya directamente Me centraré en los VIP Pero para eso No sé ni si pasará Así que nada más gente Espero que os haya molado Y bueno Ya habéis visto De que pie calza Goldman Así que nada más gente Un saludo Y nos vemos En el próximo vídeo